Bienvenido a toda la comunidad latina. Para los que no me conocen... ¿Qué es tan divertido? Nada. Para los que no me conocen, yo soy Benjamín, un argentino que vive en Polonia, Cracovia. Y ella es Domi, mi pareja polaca, que es justamente de Cracovia. En el día de hoy vamos a estar respondiendo unas preguntas que me han hecho en YouTube y en Instagram. Así que bueno, espero que les guste y les sirva de información. Vamos a empezar con la primera pregunta que nos hicieron por YouTube, que dice ¿Cómo son los veranos en Polonia? Es muy caliente. Es como 35 grados en Cracovia, por ejemplo. Y es realmente húmedo. Bien, dice que es muy caluroso, que hacen como 35 grados y es muy húmedo. ¿Húmedo? Sí. Domi está aprendiendo español de a poco, así que bueno, quizás pueda hablar en español. ¿Cómo se conocieron con Domi? ¿Cómo nos conocí? ¿Qué no sé? Bueno, nos conocimos por Tinder, esa red social de citas de pareja y bueno, arreglamos para vernos un día, para juntarnos y así fue. Nos juntamos en Platz 9, en la Plaza Nueva, un lugar en Kazimierz. Y ahí fuimos a caminar, a tomar algo y de ahí nos empezamos a ver más seguido. ¿Cómo hacer amigos en Polonia? De una polaca. Así que, en la escuela universitaria, tienes tu grupo de amigos ahí, pero si eres un extranjero que llegas a Polonia, diría que hay mucha gente en Tinder. Justo buscando amigos. Ok. Sí, básicamente acá se puede hacer amistades en universidades o en escuelas, pero si sos una persona extranjera, podés conocer gente acerca de los hobbies que uno tiene. No sé, ir a clases de baile o no sé, si te gusta cocinar, ir a clases de cocina y ahí se conoce gente. ¿Cómo son los vecinos? ¿En dónde vivo? ¿Como son los vecinos? Sí, no, la verdad es que no tenemos mucho contacto con los vecinos. Son buenos, acá hay una que tiene un perro que siempre baja, viste, todos saludan, hola, pero no es que te paras a charlar y a ver cómo están y eso, no, uno saluda y listo. ¿Qué tal hablas polaco y llevas mucho tiempo a aprender estando ahí? ¿Cómo hablo polaco? Muy bien, muy bien, perfecto. No, no, perfecto, ¿no? Estoy aprendiendo, yo creo que estoy aprendiendo rápido. Pero, ¿hablas con mi abuela? Sí, la abuela de ella no habla inglés, entonces no me queda otra que hablar polaco, pero sí, yo creo que estoy aprendiendo rápido, yo llevo un año y siete meses acá en Cracovia y puedo tener una conversación así en un supermercado, en un día a día, con eso no hay problema. Pero bueno, el tema de las declinaciones, como dicen acá en la pregunta, es muy difícil. Pero es difícil para los polacos también. Sí. Bien, vamos con otra pregunta. ¿Es cierto que Cracovia es una ciudad que, comparada con otras ciudades de Polonia, es sucia? Sí. No, es... Ok, entonces el aire, sí. El aire es como... ok, es sucia porque, como, Cracovia, aquí son las otras ciudades y Cracovia es así, y toda la polución de esas ciudades viene a Cracovia. Claro, básicamente que Cracovia es como un pozo, básicamente, entonces toda la mugre de las ciudades de alrededor vienen acá para parar a Cracovia. Sí, pero como, en esta ciudad no hay tránsito en la calle, es, como, ¿sabes? es limpio. Sí, claro, pero si vas caminando por la calle no encontrás basura en el piso y todo eso, así que, así por factores externos, sí, pero por la gente, sí, si es sucia, no, la verdad que no. Todo muy limpio. Aparte de Varsovia, ¿mucha gente habla inglés en otros lugares de Polonia? Sí. Almost everywhere. Sí. Young people. Sí, casi en todos lados, la gente joven generalmente habla, pero yo creo que si vas a algún pueblo muy pequeño es posible que no hablen inglés. No, hablen pero más poquito. ¿En Zakopane? Sí, sucia. Alicia, Alicia, de Parnell. ¿En Kduv? No sé. Ok. Bueno, Kduv es un pueblito, es que yo fui, creo que no hablan inglés, pero bueno, quizás en pueblos chelitos. Sí, están en la loma del... No lo puedo decir. ¿Sabes si en Breslavia también se puede vivir hablando solo en inglés? Sí. Sí, yo creo que sí, porque Breslavia es una ciudad bastante grande. Yo cuando fui a Breslavia por primera vez, llevaba un mes en Polonia y me manejé con el inglés sin problema. Sí. ¿Cómo es la gente en Cracovia? No, la mejor. ¿Los mejores? Sí. Claro, acá hay mucha rebeldía entre Cracovia y Varsovia, eso sí, pero no, la gente acá en Cracovia es muy buena, es siempre muy amable, muy servicial. Claro, dicen que la gente es más guay. la gente es más buena acá en Cracovia Cracovia está más orientada al lado artístico y Varsovia está más orientada al lado de oficinas y puede ser que la gente sea un poco más mala por eso es que yo prefiero ella es una artista bailarina es verdad que mucha gente es católica en Polonia gente vieja no, en general no, vieja pero gente joven menos la gente vieja, la gente grande en realidad la gente grande en realidad puede ser que sean la gran mayoría son católicos pero bueno, de todos modos también yo creo que influyen en la ciudad Cracovia Cracovia no, pero si vas a una ciudad en los pueblos también si vas a pueblitos puede ser de que sean todos más católicos pero en las grandes ciudades pero también nadie va a gritar en tu cara para amar a Jesús no es forzado claro, sí, nadie te fuerza a que ames a Jesús nadie te trata de imponer la religión Top 3 de los mejores lugares para vivir en Polonia mira, yo la verdad que no fui a muchos lugares yo solamente fui a Breslavia a Varsovia a Zakopane Cracovia y un par de pueblitos Cracovia, Gdańsk y... Breslavia? sí, Breslavia Bratsvall sí, Cracovia, Breslavia y Gdansk Gdansk está bien al norte da con el mar Báltico es muy lindo yo nunca fui bueno, Cracovia para mí es una ciudad hermosa más ahora que ahora que está todo nevado y bueno, Breslavia también me encontró mucho se dice que es la Venecia Polaca por todos los canales que tiene es muy lindo les voy a dejar acá el video donde yo fui a Breslavia por si quieren verlo así que sí, es muy bonito hay muchos gnomos muchos duendes escondidos sí muy lindo ok, creo que no lo hablaste en otro video leo bastante seguido en internet que en Cracovia la calidad del aire es mala por el uso del carbón yo creo que una sola vez pasó que salí de casa y había mucha niebla y fue realmente foggy pero era así por la contaminación pero creo que habrá durado dos o tres días que ahí sí se complicaba un poco respirar y la calidad del aire era mala pero generalmente no claro, en invierno es peor pero en verano es mejor molesta mucho día a día o es algo tolerable para la mayoría de las personas no, no es que moleste día a día ni se siente quizás se siente una semana en el invierno donde sí, ves mucha niebla y quizás es que... sentí molestia al respirar pero bueno con esto terminamos todas las preguntas de YouTube ahora vamos a las preguntas de Instagram ¿por qué Domi habla español? ¿por qué hablas español? porque tenía las clases de español en mi escuela pero no hablo mucho no, entiende mucho, eso sí entiendo, sí pero no hablo mucho ha ido a España a intercambios y eso también le ayudó a mejorar el español ¿cómo impactó la guerra de Ucrania-Rusia? la inflación claro, la inflación mucha más gente en Polonia sí pero no me siento impactada por eso no, no, pero ¿qué ves? solo más gente ucraniana si, hay mucha más gente ucraniana la inflación y más ucraniana y, como... no sé, eso es todo bueno la verdad que no es que pasó mucho encima acá yo, si soy sincero ni me doy cuenta si unos polaco ucranianos si, por ejemplo si quieres ayudarte hay muchos eventos de caridad que puedes hacer puedes ir a la border ayudar a la gente y cosas así si, hay mucha caridad se sigue recolectando comida, ropa eso y después la llevan a la frontera con Ucrania todavía se sigue haciendo y si, los polacos siguen apoyando mucho como yo no afectó sí, no pero a nosotros con el tema del bolsillo sí porque bueno, por la inflación comida típica que no falta en la mesa polaca entonces, ¿sabes la salada que es como salada rústica pero diferente ah, la ensalada rusa no, pero... sorry la ensalada rusa esa, papa, huevo no, pero no papa es como carret apu, mayo zanahoria manzana huevo huevo, mayonesa mayonesa pepino suena desgastante pero espero que es bueno augure que es pepino en polaco ah, sí ah, sí ah, sí ah, sí bueno, no importa sí like, kotlet o milanesa pero just like sí, milanesa la de toda la vida pieroguis papas sí, bueno acá se come mucho mucho papa ensalada de tomate y pepino ensalada de tomate y pepino miseria es pepino con la crema sí esa sopa se llama miseria miseria no, no es sopa no, no nunca digo sopa no, no, no miseria es miseria sí, es miseria pero te gusta es bueno sí pieroguis 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 barst jurek barst es una sopa de remolacha está buena y jurek ya se la mostré también en un video se los dejo acá también para que lo puedan ver donde pruebo comidas típicas polacas los pieroguis el barst perdón jurek bueno capusta es el repollo de todos modos ahora para navidad voy a grabar un video que lo paso en la casa de Domi y voy a mostrar las comidas típicas jurek kishon sí pepino acá comen cualquier variedad de pepino así en conserva condimentado todos pepinos todo tipo de pepino sí pero bueno ahora para navidad les voy a mostrar cómo es cómo se pasa acá en Polonia y las comidas que se comen ¿cómo hacen para ser tan bellos? ¿es de su mamá? no mi tía 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 Laura sí no sé bien y como última pregunta me preguntan cuánto pago de impuestos bueno acá yo en Polonia estoy pagando un 23% de impuestos mensuales lo que es en en retenciones salud acá como están me están preguntando acá mensuales sí pago un 23% de impuestos por mes bien y esta fue la última pregunta en caso de que tengan alguna otra les pido les pido que la pongan en la caja de los comentarios y se las vamos a estar respondiendo con Domi espero que les haya sido útil el video y si fue así no olviden de darle like y de suscribirse nos vemos en el próximo video sí chau chau